¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y el día en que naciste, nacieron todas las luces. Y el día en que naciste, nacieron todas las luces. Y también nacieron todas las luces. Y en donde naciste, nacieron todas las luces. Y el día de naciste, nacieron todas las luces. Buenas noches familia Nos presentamos Somos a la derecha Hoy en primera clase Es un placer estar acompañando A Valeria en sus 15 años Cuenta el aplauso para ella Sí señor que se escuche fuerte Y me acompaña con esas palinas Que se escuchen Cha, 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 cha Dije a mi verde y tú y yo 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 Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios se bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale Y como dice Que Dios se bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios se regale vida Y la palina Las palinas Cha, cha, cha Hay vos, te dan una canción Que también estemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicita a todos Porque si ganas mucho más Que la pequeña tiene que cuidar Que de mi parte Las palinas le faltan Y las palinas Cha, 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 cha Y que los cumpla feliz Muy feliz Y seamos todos en esa rueda Y que los cumpla feliz Muy feliz Y seamos todos en esa rueda Muchos amistades Llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que el que muchos más Que la gente cuide Que disfruté bastante Porque yo y mi padre Tal vez te cuidaré Mis felicitaciones Que más hay muchos más Un aplauso bien bonito para ver Sí señor La quisiera de mí Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás te gastará Mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Y tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarle El corazón Ay, ay, ay La quisiera de tener Y ese buen sonido aplauso Para que ya nos escucha Será el fin, su día más Tercera abrigó Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún es niña En este día Vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Con esto Y temblarás Al presentir un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primavera Quince primavera Tienes que cumplir La más Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primavera Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primavera Quince primavera Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primavera Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Nuevamente ese bonito Y fuerte aplauso Para él Que se escuche Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro unas palabras Ni verso, rima o brosa Quizás con una rosa Y no puedo decir Sabes una cosa No sé Y no sé Cuando llegase De repente Mi corazón Se puso a cantar Te quiero Sabes una rosa Te quiero Niña hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que me voy a dar La verdad No hay gracia del cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracia del cielo No hay gracia del cielo Y no puedo decir Lo bonito Que te vengo La verdad No hay gracia del cielo ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Yo creo que a todos los hombres Y esto me pasa lo mismo De cuando van a ser padres ¿Quién será tenido? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Y después la ayuntan Un montón de su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Y cada niña más preciosa Es mi niña bonita Dicha de largo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la voy a querer Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Un aplauso fuerte para ustedes, sí, señor Bueno, y continuamos con canciones bien especiales, señor Buenas noches Y pensar que te encargaba en mis brazos servía de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un recano que no merece Como si acababas, te demarillarás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y ese fuerte aplauso para ella Y ese fuerte aplauso para ella, claro que sí, que se escuche Esa canción con mucho cariño de parte de tu mamita Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Jamás fui tan feliz Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Y te miraba en el espíritu Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba ¿Cómo fue esto? Yo te esperaba Y muchas veces Yo te esperaba Yo te esperaba Ojalá porque eres una niña demasiado especial y mereces que de aquí en adelante todas las personas que estén junto a ti te valoren, te respeten, te honren porque eres una mujer dignamente de admirar todas las personas que están aquí acompañándote lo hacen porque te quieren, porque te estiman y de aquí en adelante solamente esperamos que seas muy feliz la decisión que tú tomes, el rumbo que quieras tomar en tu vida sabes que va a traer unas consecuencias sean buenas o sean malas lo único que tengo para decirte es que te amo con todas las fuerzas de mi corazón que desde el primer momento en el que supe que venías a este mundo me hiciste la mujer más feliz y sé que a todas las personas que están aquí también fue un motivo de felicidad solamente quiero que disfrutes, que goces la vida, que seas un gran ser humano sin importar los errores que cometas, siempre, siempre que seas muy buen ser humano y te amo muchísimo ¡Bravo! 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 Hoy hace quince años que yo vi nacer a un ángel más hermoso que el amanecer llegan ramos de rosas, barrigan ramos de rosas, barrigan luz y cosas como muestras de amor son para bailarín. Ella ahora se ha vuelto mujer, se ha vuelto más hermosa que el atardecer. Ha cumplido quince años, va subiendo el perdaño, que le ha florecido y ahora es un ángel que ha llegado desde el cielo azul. Con avería del eterno para ser la luz, que ilumine mi sendero para ver mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor. Con perfume al paso, aroma huele solamente amor. Ay, 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 ay. Un bailarín. Bueno, que sí, con mucha cariño para ti, ¿vale? Y un fuerte aplauso para ellos que se escuchen Bueno, familia, yo quiero que me acompañes con esas palmitas arriba que se escuchen Chum, 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 chum Y al mirar de tu libro se considera de tu libro Con el clínico, ¡hey! ¡Chum, chum, chum! No, familia Gracias ¿Cómo así que Chabela? Vamos a decir el nombre de la quinceañera bien fuerte que se escuchen ¿Y eso qué dice? ¡hey! ¡Para mí! Mi padre puede ser también Que sabe que no me quede, sabe que no me quede, sabe que no me quede Con el clínico, ¡hey! ¡Para mí! Ay, mi padre, mi padre, mi padre Es el nombre que yo quiero Vamos a decir, ¿qué dice? ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Mariachi! Y un aplauso para los muchachos de Mariachi, sí, señor ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Mariachi! Y el padre, el perro Que lo baila el ajo Que lo baila el ajo Que lo baila el ajo Y el padre, el perro Que lo baila el ajo Que lo baila el ajo Que lo baila el ajo Bueno, vale, comenzamos Cuatro chicas, cuatro mujeres Las que tú quieras rápidamente Por favor, ayúdate a conseguirlas ¿Quiénes? 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 Tus amigas, tus tías, tus primas Por allá Por acá Por acá Falta una chica Falta una chica Por allá Por ese ladito, por ese ladito ¿Tú? ¿Quién más? Falta una, falta una chica ¿Con la mamita? ¿Sí? ¿Listo? Mira, ahora tienes uno Mírame Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Con quién quieres bailar? Con él ¿Listo? Las cuatro chicas se acomodan detrás del mariachi Que ustedes quieran Vengan pues para acá Detrás del mariachi Detrás del mariachi Detrás del mariachi Agarra cuenta la cintura fuerte Falta una ya Una ya, por favor Eso Eso que dice Izquierda de lechizquierdo de lechizquierda de lechizquierda de lechia Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Siempre tengo la fiesta Esa noche va a beber De lo que no me hiciera Porque voy a dar seducho 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 Esa chena Seducho 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 Porque soy el pilo Chava 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 La chica va a pasar al frente, por favor Mira la pareja Mira la pareja Y en mis días y noches, yo me duermo y me descarto, mis sueños se contemplan y te digo que Y en mis días y noches, yo me duermo y me descarto, mis sueños se contemplan y te digo que Y en mis días y noches, yo me duermo y me descarto, mis sueños se contemplan y te digo que Y en mis días y noches, yo me descarto, mis sueños se contemplan y te digo que Tú sabes que me cuento, ok, vamos con esto Los mamitos que me acompañan por todo, me lo abrazan Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de mi niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tener Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarle con palabras lo que siento Pero aparte de adorar que yo traigo y te respeto El mejor Padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera enseñar tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, tú eres mi amor Caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo Si la vida no me separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, tú eres mi amor Toma mi mano con fuerza, tú eres mi amor Caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo Caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo Y no importa que pasen y pasen los años Entre tú y yo, las alas caminas van También el amor También el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos y a donde allá te llevo Si la vida no se elena, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Los aplausos especiales para ustedes familia de esta manera Céspedes y Mariachi no olviden seguirnos en las redes sociales con Mariachi con mi Primera Clase 10. Nos bendiga hasta la próxima oportunidad chau 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 hola amigos como estan hola y si les esta gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar y Gracias.